Atención, cerca de 5.000 familias víctimas del conflicto armado en Urabá podrían quedar en la calle tras desalojos e incumplimientos de los acuerdos de paz. Estas familias se declararon en desobediencia civil el pasado 30 de mayo y hasta ahora no han llegado a ningún acuerdo con la unidad de restitución de tierras. Estas 5.000 familias viven en diferentes veredas de los municipios Limítrofes, de Turbo, Arboletes y San Pedro de Urabá. Están pidiendo garantías y acceso a la tierra de la cual hoy están siendo despojados, según ellos, por la Agencia Nacional de Tierras. Es una institución que hace los procesos sin tener en cuenta el campesino que tiene una protección especial constitucional y además son víctimas del conflicto armado. Los desaloja utilizando una fuerza desproporcionada. Estas familias se declararon en desobediencia civil el pasado 30 de mayo de 2024 en medio de los procesos de desalojo que promueve la ley 1448 de 2011 a través de la unidad de restitución de tierras. Estas personas no van, no van a cesar esa desobediencia y si no se les da soluciones prontas y se plantean soluciones prontas, entonces lo que van a acudir ya son a las vías de hecho, que eso esperamos no suceda efectivamente. Finalmente manifiestan también que la sociedad de activos especiales SAE no hizo buen manejo de los bienes entregados como parte de la reparación a las víctimas en esta subregión del Urabá antioqueño.